Santa Trinidad, Dios Trino, tres personas y un solo Dios, muchas veces escuchamos esto. ¿Pero qué es realmente la Santísima Trinidad? ¿Está en la Biblia? ¿Y a qué nos referimos cuando decimos que es un misterio? El misterio más grande de Dios expresado en la Santísima Trinidad. Muchos santos, teólogos y filósofos trataron de explicar qué es la Santísima Trinidad. Pero todos coinciden en una cosa, que es un misterio que la mente humana nunca podrá comprender del todo. Hay una historia sobre San Agustín de Hipona que es muy conocida. No se las voy a contar yo, sino que invité al padre Augusto Salcedo para que nos relate brevemente este hecho que le ocurrió a San Agustín. Para que tengamos bien en cuenta por qué la doctrina de la Santísima Trinidad es el misterio más profundo de Dios. Así que padre, todo suyo. Un día San Agustín paseaba por la orilla del mar. Pensaba, reflexionaba sobre muchas de las doctrinas sobre Dios. Una de ellas era la doctrina de la Santa Trinidad. De repente, levanta la vista y ve a un hermoso niño que está jugando en la arena a la orilla del mar. Se acerca y ve que el niño corre hacia el mar, llena el cubo de agua del mar y vuelve donde estaba antes, vaciando el agua en un hoyo cavado sobre la arena. Esto el niño lo hace una y otra vez. Agustín, lleno de curiosidad, se acerca al niño y le pregunta, Niño, ¿qué haces? Y el niño le responde, Estoy sacando todo el agua del mar y la voy a poner en ese hoyo. Y San Agustín, sorprendido, admirado, le dice, Pero eso es imposible. Pero para sorpresa del santo, el niño le responde, Más imposible es hacer lo que intentas tú, Meter la grandeza de Dios en la pequeñez de tu mente humana. Así como San Agustín, nosotros en nuestra humanidad hemos tratado de razonar y explicar este misterio. Vamos a ir a las fuentes eclesiásticas y bíblicas y también vamos a mostrar ejemplos para hacerle llegar lo mejor posible esta catequesis. ¿Qué es la Santísima Trinidad? Desde siempre en catequesis se nos enseñó que la Trinidad Santa es la existencia de un solo Dios manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok Valentín, un solo Dios y tres personas, ¿no hace esto que sean tres dioses? ¿Cómo puede ser esto? Yo sé que es un poco difícil de entender, como les dije, hasta los más sabios cerebros intentaron darle una explicación completa, pero tenemos fe y vamos a intentar entenderla a partir de esto. Para empezar, no, no son tres dioses, y la iglesia lo explica de la siguiente manera. La Trinidad es una, no confesamos tres dioses sino un solo Dios en tres personas, la Trinidad consustancial. Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. El Padre es lo mismo que es el Hijo, el Hijo lo mismo que es el Padre, el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la sustancia, la esencia o la naturaleza divina. Con esto, la iglesia nos está expresando que Dios siempre fue, es y será uno. Aún así, durante toda la historia, Dios se ha manifestado en tres personas diferentes. Por ejemplo, Dios es Padre porque es nuestro Creador y Creador de todo lo visible e invisible. Dios es Hijo porque el mismo Padre envió a su Hijo, el Mesías, para salvar al hombre del pecado. Este Hijo y Mesías es Jesucristo. Y el Espíritu Santo enviado por el Padre y el Hijo nos fue dado para nuestra confirmación y santificación, habitando en nuestro cuerpo su templo hasta el día de la ida. La Santísima Trinidad es un misterio insondable, profundo al que debemos comprender solo desde la fe. Pero no por eso es un misterio oscuro ni inaccesible, sino todo lo contrario. Dios en el ministerio de la Trinidad se hace en contradizo. Sin embargo, podemos valernos de una imagen que pedagógicamente nos ayuda a reconocer algunas particularidades de este misterio de la Trinidad. Podemos compararla a una llama encendida, donde de una sola realidad, porque Dios es único en su naturaleza, podemos comprender que el fuego, como el Padre, la luz, como el Hijo Jesús, y el calor que emana, como el poder del Espíritu Santo. Tres personas en una sola naturaleza. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas, de única naturaleza e iguales en su dignidad. Este misterio fue revelado a los apóstoles, que luego de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, pudieron entender y bautizar a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aún así, la Sagrada Escritura nos da indicios de la existencia de la Trinidad tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Aquí algunos ejemplos. Cuando Dios va a crear al hombre, se expresa de la siguiente manera. Hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza. Sí, como escuchan, Dios está hablando en plural, y no porque allí hayan tres dioses, sino que son tres las personas que se manifiestan en Dios. Otro ejemplo en el Antiguo Testamento es, Dios aparece a Abraham. Aquí la relación es muy clara. Según el libro de Génesis, cuando Dios se le aparece a Abraham, lo hizo bajo la figura de tres individuos. Y lo más impactante de todo es que cuando Abraham habla a estos tres, lo hace como si se tratara de uno solo. Señor mío, si te he caído en gracia, no pases de largo cerca de tu servidor. Aquí Dios revela su unidad en la Trinidad. La otra referencia la encontramos en el libro de Isaías, en donde el profeta narra la visión que tuvo acerca de su propia vocación. Aquí Dios hace dos alusiones a este misterio trinitario. El primero es cuando los serafines se decían entre sí, Santo, Santo, Santo el Señor de los ejércitos. Y el segundo es cuando Dios se pregunta, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá de parte nuestra? Nuevamente Dios está hablando en plural. Bautizado Jesús salió luego del agua. Y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en todos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Otro ejemplo, aquí nuevamente hace referencia al libro de Isaías. ¿Saben de dónde viene la letanía santo, santo, santo? También viene del apocalipsis de Juan. ¿Y saben por qué lo dice tres veces? Justamente por esto. Tres personas, un solo Señor. Todavía hay personas que niegan la Santísima Trinidad, como pasó en el cristianismo primitivo. Por ejemplo, ya hablé en el canal sobre el arianismo. Esta herejía que negaba la divinidad de Jesucristo y por lo tanto también la Santísima Trinidad. Pero ya en el concilio de Nicea, la iglesia reconoce oficialmente como dogma que Dios es uno y trino. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Tres personas diferentes con una única y misma sustancia divina. Esto también lo manifiesta muy perfectamente el símbolo cuicunque o popularmente conocido como el credo de San Atanasio. También hice un video sobre eso, así que si quieren verlo, acá arriba les dejo una tarjetita o abajo en la descripción les dejo los links a todos los temas relacionados con este video. Espero realmente que haya sido claro y que ustedes hayan entendido un poco sobre este misterio de Dios. Le agradezco nuevamente al Padre Augusto Salcedo por estar presente en el canal. Bienvenido siempre cuando quiera. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado. No olviden de comentar, de poner me gusta, de compartirlo con sus amigos y también de suscribirse. Abajo les dejo los links a Paypal y a Mercado Pago por si quieren donar. Esto ha sido todo por hoy, saludos y bendiciones. Pentecostés es el día que el Espíritu Santo se manifiesta a los apóstoles y discípulos, el día en que la iglesia se manifiesta al mundo. Al igual que la Pascua, Pentecostés es una fiesta muchísimo más antigua de la que creemos. Esta tenía un carácter agrícola y así se manifestaba en el Antiguo Testamento. Se trataba ni más ni menos que una festividad de recolección. Gracias.